Parece ser que Arlequino regresará a la trama de Fontaine en las últimas versiones. Es sabido que deberíamos tener su banner en la versión 4.6, misma que más o menos debe estar disponible entre abril y mayo del próximo año. Ahora bien, también hay leaks que mencionan que será un nuevo Jefe Semanal en dicha versión, tal cual como ha ocurrido anteriormente con otros Fatuis. Al parecer su versión de Jefe Semanal no estará vinculada a la segunda misión legendaria de Araconte, pues esta llegaría una versión después. Sería retrasada la 4.7. Ahora, estos leaks son de antes del lanzamiento de la versión actual. Solo unos días antes, pero llegaron antes, por lo que se consideraba una segunda misión para Furina. No obstante, ahora que tenemos el contexto de la historia, es probable que esta segunda misión sea para Nobillet. Aprovecho para recordarles que tengo un proyecto alterno relacionado a Icebergs. Hoy compartí la tercera parte de Mi Iceberg de México. Te dejaré el enlace en el comentario fijado. En cualquier caso, esta segunda misión siempre ha estado vinculada a un rerun 4 versiones después del lanzamiento de un Arconte y al lanzamiento de un segundo Jefe Semanal. Sin embargo, las cosas en Fontaine son bastante raras, con lo que es más que seguro que las cosas serán distintas. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Cómo crees que sea el Jefe Semanal de la versión 4.6? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda compartir el video con un amigo y sin más que decir, yo soy Discord y me despido.